¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy aquí ya preparadito, vamos a poner un poquito de música. Ya nos va a tocar el partido contra el Español y después contra el FC Barcelona y luego contra el Nápoles. Vamos a hacer todo el tirón. Llevo varios días sin grabar, no he podido grabar el jueguito, ¿vale? No me falles. Y como veis, bueno, al final pues he puesto vídeos, he puesto toda la plantilla con la moral para arriba y bien de salud y tal. Bueno, ahí he hecho un poquito de trampita que inicialmente dije que en esta segunda temporada no le iba a hacer. Y como veis, tenemos a este jugadorcito, a Borja Barrenechea, que lo he puesto ya titular. Está con 73, ¿vale? Está con 73 y ojito. He puesto a Morelos. Vieira ya veis que está en 74. Cuando ya suba a 76 ya habrá más rotación incluso. De ponerlo titular. También Ogutsu, también a ver si sube un poquito y lo pondré. Ya veis que Luka Zidane está en 73. Cuando llegue al 75 lo voy a cambiar por Rubén Blanco porque Rubén se queda en unos 90 de atributo. Ya está en 92. Y Rubén poco va a crecer realmente. Pero bueno, porque ya tiene 26 años. Entonces hay un poquito. También quiero volver a meter a Gotze que estaba ahí contentillo. Vamos a hacer ya bastantes cambios. A Fett o algo así. El delantero este. Barrenechea... Pues vamos a ponerle el 14. Me da igual. También está en 67. Cuando ya llegue a 70, 70 y pico ya entrarán del suplente. Por Gotze o Kennedy. Kennedy la pena es que siempre tiene que jugar de extremo. Es la pena que me da, tío. Pero bueno. Vamos a ver. Me sale un anuncio. Mierda para él. En el anuncio. Quiero pasarlo. No me dejas. ¿Me das la opción de pasarlo o qué, amigo? A ver, a ver, a ver. No me deja pasarlo. Ahora me deja pasarlo. Venga. Ahí estamos. Es un coñacito esto de tal, de los anuncios. Pero bueno. Vamos a quitar ya la musiquita. Subimos el volumen. Y saltamos esto. Vamos a ver qué tal. Ya estamos novenos en el objetivo que se nos ha pedido. Y a ver cómo termina la jornada. Somos los primeros en jugar. Primer ataque para nosotros. Ahí estamos. Nos cae. Nos cae. Mina se la pasa a Méndez. Hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Ok. Beltrán. Vamos, Beltrán. Gol de Beltrán. Vamos ahí. Golito. Empezamos bien en el minuto 7. Gol al español. Nos viene súper bien, chicos. Nos viene súper bien. Espectacular. Espectacular. Fran Beltrán. Perfecto, ¿eh? Empezamos bien en el partido. Tenemos poca posesión. Pero los tiros están ahí equilibrados. Por ahora vamos ganando. No me voy a quejar. Así que vamos por allá. Los tiros se igualan. Los disparos. Sí que es cierto que solo uno por dentro. Ellos tienen dos amarillas. A ver si expulsan a uno de los dos. Sí que es cierto que son atacantes. Sánchez. Bueno, Víctor Sánchez creo que es más en el centro del campo. A ver. Suárez. Mina. Vamos, Mina. ¡Ay, al palo! Morelos. Venga, líala, Morelos. ¿Penalty? Pítame un penalti ahí. Vamos. Nada, esto se va a quedar en nada. A ver si la roba Mina, pero nada. No, 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 no. Y tu raspe. Tienen ahí tu raspe. Vale. A ver qué pasa. Mi Colenco se va a ir al descanso, ¿verdad? Al descanso. Vale. Primera parte, pues, golito en el... En el minuto 7 y continuamos para Bingo. Voy a hacer el cambio. Voy a quitar a Morelos, pongo a Mina arriba y voy a meter a Gotze. Creo yo que va a ser lo más adecuado. Tengo que empezar a darle minutos otra vez a Gotze. Que lo tengo contento. No me interesa que esté enfadado. Que en Champions me dio buen rendimiento. Vamos a poner así. Como os decía. Y a ver si metemos otro gol y puedo meter a Vieira. Ahí a jugar. Y dar descanso a alguno de los medios centros. Voy a actualizar un momento la capturadora. Que veo que el sonido va un poquillo desfasado. Vale. No ha pasado nada. Se ha cortado ahí un segundito. Pero ya está. Minuto 70. Mete gol y así meto a Vieira, tío. Es que los corners... Veis que todas las animaciones son iguales, tío. Todas iguales, ¿eh? No metemos ni un centro bien. Mikolenko, Beltrán... ¡Vaya golazo de Beltrán! ¡Vaya golazo de Beltrán! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a hacer un cambio. Fua, Beltrán, tío. Bueno... Pues... Voy a quitar a Bryce Méndez. Vamos a... No, de hecho... Sí, vamos a meter a Vieira. Kennedy me da un poquito más igual. Y... Están jugando todos bien. Iba a meter a Luka Figan, pero yo creo que... Nah, no voy a meterlo. Podría quitar a otro, pero va. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle rotación a Bryce. Está jugando el equipo muy bien. Muy bien valorado. Me gustaría meter también a Kennedy por darle minutitos. O Gusu. Vamos a meter los minutos... No, los minutos de la basura. Es que si no luego le baja la media y se cabrea. El Atlético de Madrid ha ganado. Mikolenko... Mikolenko... Okai... Vale. Final del partido. 2-0 que nos llevamos. Y vamos directos a por el Fútbol Club Barcelona, eh. Vamos a por el Barcelona ya del tirón. No sé si tengo alguna gestión por medio. Yo creo que entrenar y poco más. El Barcelona empata. Justo antes de nosotros. El Madrid pierde. La Real Sociedad sigue ganando. Vale. No sé cómo nos toca así los enfrentamientos ahora contra el resto. Hernández quiere más tiempo de juego. Te incluiré en la lista de transferencias. Pero ya estás, ¿no? Permitiré que te vayas a otro club. Tapia quiere más tiempo. Pero Tapia lo ha vendido, ¿no? ¿Los paso acordado? Me suena que... A Tapia lo había vendido. Vale. Los dejamos así. Vamos a ver un momento de entrenamiento. A ver cuántos días nos quedan. Nada, nos quedan aún tres días. Vamos a por el FC Barcelona. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. ¿Ya estamos en día del partido? No. Aún no estamos en día del partido. Se nos ha parado. Ah, será porque tenía que darle a entrenar. Por eso se me ha parado. Vale. Gana el Español al Sevilla. Veira lesionado. Joder, dos partidos. Vaya. Vamos a ver entrenamiento. Entrenamiento. Aquí está. Vamos a darle a iniciar. Ahí. Descendiendo. Ya veis que lo pongo ahí a saco. Que me parece fundamental. Mira, ya 69. Y Borjita. Borjita en el siguiente entrenamiento ya sube a 74. Borjita, Borjita, Borjita. Vamos a darle. Que con el siguiente se sube. Ya os dije que iba a invertir moneditas de estas. Y eso estoy haciendo, chicos. Porque me compensa mejorar a los jugadores. Borjita ya sube a 75. Pero no estaba para subir a 74. Alucino, tío. Alucino. Vale. Cuesta, ya veis que ya se ha estancado un poquito. Ya sube menos la barrita suya. Pero bueno, voy a darle uno más. Que aún encima... Mira, Ander, Barrenetzea se puede subir otro poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver si se sube o no se sube. Al 70. Es otro que también voy a meter en las rotaciones. Por ejemplo, si me ha lesionado a Arrovieira lo podría meter. Es una muy buena opción. Mira, Ander, Barrenetzea sube. Y ojito, que ya tengo centrales de 75 justo antes del Barcelona. Que me viene muy bien. Oye, pues Ander, 71. Pero ¿ha subido 2 del tirón o es cosa mía? Vamos a darle a táctica. Vamos a quitar a Vieira. Y... ¿Y a quién metemos? ¿Metemos a Vadillo? Pero Vadillo... No sé, ¿eh? Vamos a meter a Barrenetzea. Vale. Y... Y... Yo creo que lo podemos dejar así. Ha mejorado... Nuestro... Nuestra... Defensa. Sí que es cierto que el lateral izquierdo debería coger alguno con más recorrido. Y... Creo que voy a meter a Mina. Ahí. Y vamos a dejar a Morelos. Porque como no tengo delantero suplente... Vale, Gotze me servía de delantero. Pero quiero meter a Gotze ahí. Y a ver qué pasa. Vamos a darle. Partidito. También juega el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Equipos de arriba todos al mismo tiempo. Barrenetzea. Pues te vamos a poner el 21. Que me gusta para ti. Vamos para allá. Continuamos. Vamos a ver. Suben bastante la popularidad. Los chicos. Gotze, Mikolenko y Santimina. A ver si sube también el de los Barrenetzea. Que me puede interesar. Carlos. ¿Qué Carlos es? Ese central de 84. No sé qué Carlos es. Panjik, De Jong, Busquets, Griezmann, Coutinho, Suárez. ¿No está Messi? ¿Han vendido a Messi? De Belé. De Belé. Está Rafinha. Que Rafinha ya está en el... Este. Pero como he empezado antes. Está en el PSG. Vamos a ver si no nos se lo anuncio. No nos se lo anuncio. Bien. Vamos a quitar esto y vamos a subir el volumen del juego. ¿Qué Carlos será? Ah, Diego Carlos. ¿Será el del Sevilla o qué? Vale. Primera opción parece que para nosotros. A ver si no la lía Mikolenko. Ni Suárez. ¿Vuelve a abrir a la banda? No. Santimina. Méndez. Vamos, Bryce Méndez. Vamos. Ahí. Gol. Y no está Piqué tampoco. No he visto a Piqué. Grande, grande, grande. Bryce Méndez. Golito que nos llevamos ahí. Si se la liamos al Barça. Nos viene muy bien, eh. Ya estamos séptimos. Bueno, también tenemos un partido más. Vamos ahí. Santimina. Gotze. Gotze. No. Gotze la lía. Suárez. Abrimos. Ahí bien. Es que prefiero meter a Gotze porque se supone que la toca mejor. Uf. Que... Que Morelos. Que tampoco ha metido un gol. Hace poco. Así que... Villarreal. Valencia. A ver cómo terminan el Villarreal y el Valencia. Seguimos ahí atacando. Minuto 15, eh. Ya hemos tenido tres ocasiones. Sergi Roberto. La lía. No la terminan de sacar. Nos cae a nosotros. Suárez. Vamos, Mina. Gol de Mina. Vale. 0-2 al Barcelona en su casa, eh. Importantísima. Esta victoria. Real Sociedad. Villarreal. El Sevilla también está ahí. Vale. Que está jugando, se supone. O ha jugado. Y ha perdido. De Jong. Bueno, no sé si ha perdido o no. Pero que no tal... No. Uf. Pensé que le caía a Panjik y la metía. Que este es bueno. Vale. Creo que en este partido pocos... Buah. Debería hacer cambios porque viene el Nápoles. Pero bueno. Vamos a ver. Diego Carlos. Amarillas. Si te expulsan. Me haces una... Muy buena labor, eh. Amigo. Ter Stegen. Muy mala puntuación. Por mi parte sí que Gotze está cogeando un poco. Y Borja. Barrenetzea. Pero bueno. Por ahora no voy a quitar a Borja. No quiero hacer cambios. Vale. Se va fuera. Y media... Mitad del partido. Vamos a darle a continuar. Bryce Méndez. A ver qué pasa ahí. Tenemos opción nosotros. Parece. Coutinho. Méndez la roba. Labor increíble. Vamos Gotze. Vamos Gotze. Qué golazo. Esto Morelos no lo hace. Vamos, vamos, vamos. Chavales. 0-3 al Barça, eh. Me dan ganas de hacer cambios ya, eh. Pero bueno. No quiero fiarme porque al final es el Barça. En esta jugada me mete gol. Minuto 50. Y es una gran liada. Es una gran liada. No sé si después de esta temporada empezar una nueva con otro equipo que se me ocurra. No sé. Y con ya el paquete de caras, de los escudos, los equipos ya bien actualizados que se han cerrado los periodos de fichajes. Vamos, minuto 60. Vamos a ver. Este... Es que... Puedo meter... A ver, a ver, a ver. Puedo cerrar estos. Le doy rotación a Beltrán. Que juega aquí Kennedy. Gotze no puede jugar ahí atrás. Pero Yokuslu sí. Podemos jugar así. Vamos por encima. Y podemos... Estren... No. Ponemos a Santi Mina aquí. Y metemos a Morelos. Y este un poquito atrás. Vamos a ver qué tal sale esto. Me la estoy jugando, eh. Me la estoy jugando a ver qué tal sale esto. A ver si no me la lían. Hacemos ahí un doble cambio un tanto arriesgado. Iba a meter a Barrenetzea. Pero bueno. Si eso quito a Mina. Le doy minutos de la basura a Barrenetzea. Y descanso un poquito a Mina. Eso también me interesa. Mira. Juega Rafinha. Han sacado a Rafinha. No me he enterado. Vale. Se va fuera. Y el debut contra el Barça. Ojito, eh. Venga. Voy a darle... Descansito. Uf. Demele por Coutinho. Están metiendo ahí más chicha ellos. Tenemos nosotros más posesión. Más tiros. Vamos a quitar a... A Santi Mina. Y vamos a meter a... A Ander. Andercito. Y así hago bastantes rotaciones. De cara al partido de Champions contra el Nápoles. Aunque ya estamos clasificados. Si no recuerdo mal. Tengo que revisarlo. Pero creo que estamos... Estamos ya clasificados, chicos. Se nos han alargado un poquito los partidos. Creo que lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver. Y final del partido. Nos llevamos el... El partidín. Y... Y ya está. Ya está. Esto sí que vuelve a ser la temporada... Vuelve a ser la temporada pasada. De los buenos resultados. Sí que es cierto que he visto vídeos y todo esto. Y me ayuda. Ganamos todos los visitantes. Atlético de Madrid. Real Madrid. Y... Y nosotros. El Real Club Celta. Gana el Villarreal 05. Que se pondrá por encima nuestra, supongo. Y gana el Betis. Vamos a ver ahora las clasificaciones. El Valencia también gana. Esto no lo quiero. Vamos a ver. Vista del próximo partido. Que ya... Están ahí a tope. Vamos a ver cómo estamos en Liga. Octavos. ¿Vale? Por encima está el Villarreal. La Real Sociedad. Y estamos a 8 puntos del líder. Y vamos a ver la Champions. Será en Copas Continentales. Vale. Estamos con 10 puntos. Uf. Y nos la jugamos contra el Nápoles. Si gana el Nápoles. Si gana el Tottenham. Liada, ¿eh? No estamos clasificados. Y el Tottenham juega contra el... Zenit. Contra el San Petersburgo. Vamos a jugar ya en este partido. Venga. No lo... No. En este vídeo. No lo quiero dejar. Vamos a jugar con el equipo titular. Tal cual. Porque... Sí. Básicamente porque sí. Mi Kolenko está un poquito más tocado. Pero este tiene menos... Moral. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que lo voy a dejar así. Vamos a darle un impulso de salud. No. Vamos a dejarlo así, yo creo. Venga. Vamos a dejarlo así. Chicos. Vamos con todo. Qué pena que Vieira no esté disponible. Y nos la jugamos, ¿eh? Un empate no sirve. Un empate no sirve. Pero esperemos poder sacar algo más. Vamos a ver. Continuar otra vez. Juegan con Kulibaly, con Zeko, con Mertens, Insigne, Lobotka. Que no me vuelva a meter gol en Lobotka. Y Donnarumma, ¿eh? Tienen a Donnarumma estos. El Milan no sé... No sé qué hizo. A ver. Vamos a ver. Salimos de esto. Me deja salir ya o no. Ahí está. Vale. Vamos a darle a continuar y volvemos. Vamos a quitar la musiquita y ya subimos el ambiente del partido que nos interesa a nosotros. Ellos están más descansados, ¿eh? Que nosotros. Fabián Ruiz. Primera amarillita. Y jugamos en casa. Tiro libre para ellos. Zeko. ¿Se la jugará a tirar? No. La centra. La logramos sacar. Paquetá. No me la líes. No me la líes. Uf. Vamos, 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 vamos. Que nos clasificamos o no nos clasificamos. Por favor. Di Lorenzo. Ruiz. Fabián Ruiz. Por favor, amigo. ¿Debería poner defensiva o qué? Debería poner mentalidad defensiva, quizá. Porque si nos van a estar atacando, tienen buena gente. Gol. Mira que lo estoy diciendo. Vamos a poner instrucciones. Santimina. No hay nadie mejor, tío. No hay nadie mejor, ¿eh? Y corners. Pues Suárez. No va a ser bueno, pero mentalidad defensiva. Cago en la mar, tío. Cago en la mar. Empezar en el minuto 15 ya perdiendo. Nos la va a liar, ¿eh? Nos vamos a quedar fuera de Champions. Aquí hay Europa League, entiendo. También fue al poste. También fue al poste. Yokuslu. Menos mal. Que dejé a Yokuslu. Sí que estamos algo más cansados. Pero, tío. No me fastidies. Por ahora ellos siguen empate. Por ahora sigo... Sigo ahí dentro. Pero si me meten otro gol... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y el portero no hace nada, tío. El portero no hace nada. Pero Rubén. Rubén, amigo. No tenía que haber jugado. Tenía que haberlo dejado para otro vídeo. Darles impulsos o algo así. Porque me cago en la mar. Suárez. Venga, mete un gol, tío. Mete un gol. Mina. Gotze. Liarla ahí. Fran Beltrán. Fran Suárez. Gol. Vamos ahí que nos metemos en el partido. Un empate, tío. Un empate necesitamos. Vamos. Un golito más. Un golito más. Va. Antes del descanso. Vamos a ver. Ellos siguen 0-0. Ellos siguen 0-0. Chicos. Siguen 0-0. No me la líes. No me la líes. Tottenham. Acaba de meter. Acaba de meter el Tottenham. Lo veis ahí abajo. Me voy para casa. Me voy para casa, me parece a mí. Yokuslu. Va a ser descanso esto. ¡Aaah! Que me voy para casa. Me voy para casa. A ver. Continuamos. Me sigue poniendo de segundo. Pero si el Tottenham va ganando, no se me actualiza esto, tío. Pensé que se actualizaba, ¿eh? Pensé que se actualizaba. Vamos ahí. Tenemos otra opción. Gotze. Wow. Vuela por los aires. Fabián expulsado. 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 Vamos ahí. En su medio centro expulsado. Pero encima me metió gol. Vamos a ver. No me la quiero jugar, ¿eh? No me la quiero jugar a meter ahí cosas que no. Pero igual hay que quitar a un medio centro. Vamos, Bryce Méndez. ¡No! El arguero no, tío. Para adentro. Venga. ¡No me la quiero jugar a un medio centro expulsado. Por favor. Por favor. No me lo puedo creer. Donnarumma. ¡Buah! Vamos a quitar a... A Yokuslu. ¿Qué me has hecho, tío? A ver. Bryce Méndez aquí. Gotze aquí. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Yokuslu, lo siento, pero necesito chicha. Morelos. Vale, vale. Que se va de Koulibaly. Morelos, tú solo. Mételo. ¡No, tío! Estás solo frente al portero. Vamos a ver. Bryce Méndez. ¡No, tío! No me lo puedo creer. Mina. Gotze. ¡Gol! ¡Vamos ahí! Vamos ahí. Y que esto me da para continuar, ¿eh? Me da para continuar en Champions. Porque dejamos fuera... Si gana el Tottenham, se queda fuera precisamente el Nápoles. Vale, 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 vale. Vamos a ver. No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. Vamos a meter... A este por Bryce Méndez. Vamos a cerrar estos. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Yo creo. Vamos ahí. Vamos ahí. Son pocos minutos lo que va a jugar, pero quiero que juegue. Y estoy hasta por sacar a Santi Mina. No, voy a sacar a Gotze. Saco a Gotze. ¿Este puede jugar aquí? No, no puede jugar aquí. ¿Este puede jugar aquí? No puede jugar aquí. Vale. Vamos a meter ahí Do. Aquí. Y listo. Y Mina aquí. Así. Vamos a dejar a Mina en vez de a Gotze. Vamos, vamos. Vamos, eh. No me la podéis liar ahora, eh. Que estáis uno menos, yo con cinco defensas. Y ese cabezazo que le vuelve a caer a Donnarumma, ¿se mete gol o qué? Pero ¿de dónde cae el balón? Estas animaciones raras que hace este juego no me entran en la cabeza. Gol. Larguero. Y la coge el portero o algo. ¿Qué pasa? Pues se queda en nada. Vale. El Tottenham va ganando 3-0 y le va a servir de poco. Bueno, le sirve para ponerse con 11 puntos igual que nosotros. Eh... Primero o segundo. Primero o segundo. ¿Cómo? Dem... No, no, no. ¿Penalty? Descanso, descanso, descanso. Es que ponía algo como que la afición estaba... Como que la afición estaba... Enfadada con Augusto por darle un codazo. Vale, 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 vale. Nos ha venido bien. Nos ha venido bien esto. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Nos clasificamos en Champions. Si no... Si no sale esto mal. Un partido bastante... Un episodio bastante redondo. Episodio redondo. Cuerpo técnico. Eh... Se ha procedido al sorteo. Vamos a ver. Contra el Real Madrid. Me tiene que tocar contra el Real Madrid en Champions. Tío, en octavos de final. No me podía tocar contra un Leipzig. Me cago en todo, tío. Y a ver qué se ha procedido al sorteo. Vale, esto ya tal. Esto no me interesa. Y vamos a abrir el paquetito gratis. Y con esto lo dejamos por aquí. Pues nada, chavales. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.